Bienvenidos al sorteo 60-22, estamos en Cafeterito Noche y para el miércoles 29 de diciembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Luis Aralda en funcionamiento en las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante con más de 34 mil millones en premios. Y aquí está el resultado para Cafeterito Noche, vamos con el ganador número 6-5-3-6, verifiquemos juntos el número ganador, corresponde al 6-5-3-6, 6-5-36, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy el saludo a los apostadores en La Dorada, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.